hola bienvenidas nuevamente mi canal el día de hoy vamos a platicar un poco sobre esos canales que se unen que se apoyan que tienen acuerdos por interno económicos muchas veces también vamos a hablar sobre esas personas que se dedican a lucrar con la salud estando o no estando enfermos bueno pues también espero que ustedes me den como siempre sus opiniones que todas van a ser leídas han cambiado mucho las reglas de youtube yo recuerdo que hace algún tiempo youtube no permitía que fuéramos a un canal a publicitar el canal nuestro y mucho menos que invitáramos suscríbase a mi canal o yo me suscribo y tú te suscribes al mío y todas esas palabritas claves automáticamente las borraban del chat porque no podía uno ir a hacer ese intercambio de suscriptores por suscriptores y me parecía correcto porque la idea de youtube era que cada canal se dedicara a crear contenido para que así generará tráfico de gente no como ahora que lo único que hacen los canales es llevarse a los suscriptores de ese canal a otro canal y así no se está generando más gente nueva nosotros mismos nos estamos poniendo el pie porque con estos famosos acuerdos de amistad y de apoyo no estamos generando contenido para llamar la atención de nuevos suscriptores simplemente nos vamos prestando esos mil o dos mil suscriptores a esos canales amigos y claro nosotros pues estamos en nuestra zona de confort porque ya sabemos que van a llegar sin falta esos mil suscriptores a vernos y qué pasa cuando algo sale mal pues inmediatamente viene el efecto dominó y ya lo vimos hace unas semanas cuando azúcar expresó su incredulidad hacia todo lo que estaba haciendo la gallina de texas respecto al caso de noti rancho y su niño inmediatamente hubo daños colaterales claramente se vio la desunión y se vieron todos los suscriptores de todos esos canales como ovejitas corriendo para todos lados a ver a dónde es que iban a quedar y claramente los dueños de canales también inteligentemente decidieron del lado de quién iban a estar ya sea por vistas por las famosas donaciones que son los super chats y también por algunas donaciones por interno pero con esto quiero decir que no conviene estar haciendo ningún tipo de acuerdo de alianza de apoyo porque al final cada uno debemos ver por nuestros propios intereses y cuidar nuestro canal el que no puede crear ese vínculo amistoso conveniente con esos canales pues claro les pone una mordaza en la boca eso es así no lo pueden negar ahora también esas personas que se dedican a dar dinero por interno no lo hacen por buena gente lo hacen porque saben que el día de mañana esas personas que recibieron ese dinero están obligados a hacernos un favor o hacer lo que nosotros digamos porque por eso está el dicho del que el que paga manda eso es así aunque la gente diga no lo hice de corazón o no no me pidió nada a cambio a fuerzas el día de mañana cuando esa persona que donó ese dinero necesite algo o necesite un espacio o cualquiera que sea la cosa que necesite esa persona que estiró la mano para recibir ese dinero se ve obligada a hacer lo que esa persona le pida y aclaro que no estoy hablando de las donaciones que se hacen en el chat esa es una herramienta que te da youtube porque claro él también lleva un por porcentaje de ganancia en eso estoy hablando de las donaciones que se hacen por interno que lejos de ayudar les perjudica al recibir ese dinero porque ya no hacen su contenido libre tienen que hacer un contenido restringido y muy bien pensado para no herir a los demás compañeros de ese grupo otra situación que está siendo muy común en muchos canales que para mí es vergonzoso es que tanto los dueños de canales como muchos de sus suscriptores están lucrando están abusando de las personas ya sea por interno o públicamente queriendo que les resuelvan la vida y por supuesto no con pláticas sino económicamente qué persona no tiene problemas y contratiempos en su vida todos los tenemos y no por eso vamos a las redes sociales a platicarlo o a esperar que nos la resuelvan a esperar que nos caiga del cielo la solución a nuestros problemas pero claro es más fácil irse a tirar para que lo levanten a uno irse a hacer el sufrido y muchas veces mentir mentir y lucrar con una enfermedad que ni siquiera existe yo he mirado a muchas personas en una comunidad pidiendo ayuda y diciendo que están enfermos pero cuando ya los miro en otras comunidades no en otras comunidades haciendo lo mismo para mí automáticamente están lucrando están sacando provecho de algo que a veces ni siquiera nos consta que realmente exista porque mucha gente les dice no no me mandes pruebas si te creo no es necesario pues que somos niños que todavía creemos en los santos reyes claro que nos tienen que mostrar que realmente existe esa enfermedad que realmente estás utilizando ese dinero que yo estoy donando lo estás utilizando en tu salud en ese problema que tú me estás veniendo a exponer y no es porque no es porque soy una persona pensante y que no me gusta que se burlen de mí a mis espaldas y que yo me tenga que ir a trabajar todos los días y que ellos sentaditos en su casa solamente estiren la mano porque muchas de estas personas han dicho que no tienen ni siquiera para el pasaje para irse a hacer unos análisis y qué pasa después yo los he mirado en muchos en vivos quitados de la pena disfrutando del internet y perdiendo ahí horas porque de uno se brincan a otro entonces díganme ustedes dónde está la lógica dónde está esa enfermedad entonces de mi propio dinero que yo te estoy mandando para una supuesta enfermedad tú lo puedes utilizar para estar pagando tu internet y estar navegando todo el santo día ¿de qué se trata entonces todo esto? o sea yo soy la que me tengo que ir a trabajar para que tú disfrutes y tú me engañas con una supuesta enfermedad porque ha salido mucha gente así o sea seamos honestos y yo creo que de 20 a lo mejor 3, 4 realmente están enfermos y los demás solamente son gentes abusivas, lucradores, abusando de las buenas voluntades de las personas y lo peor de todo es que estas personas que permiten ese abuso están conscientes de eso, están conscientes que no les están dando la cara, que no les están dando su información que prefieren que se las pongan a nombre de otras personas que ni siquiera les tienen esa confianza pero lo más triste de todo es que por qué lo hacen realmente no tendrán una vida placentera fuera de las redes que tienen que venir a dejar su dinero aquí realmente no tienen con quién hablar que tienen que venir a contarle su vida privada a los creadores de contenido porque ese es otro punto la gente se siente tan sola que viene a contarle a un creador de contenido que muchas veces ni da la cara y les vienen a contar toda su vida y después qué pasa, se molestan y los exponen que no tienen una vida, no tienen una familia, unos hijos, unos amigos con quien desahogarse ¿de verdad sienten tanta soledad que tienen que venirse a refugiar con gente que no conocen? lo más triste y deprimente de todo esto es que estas personas tengan que venir a una red social a comprar amistades y conciencias porque eso de regalar dinero a personas que no conocen ni conocerán es lo más patético que puede existir ¿y ustedes qué opinan de todo esto chicas? las leo, gracias por su visita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!